Fue en la sala 205 de Neonatología de la Maternidad Isidro Ayora en Quito, que hace 38 años Mercedes Mesa empezó a ejercer su pasión, ser enfermera. Una pasión que lo asegura, nació desde pequeña. Ser enfermera ha sido una ilusión, un sueño desde que... ...realizada ya en el primer año de la Escuela de Enfermeras, que era la imposición de copias. Era feliz porque se iba a cumplir un sueño que yo tenía ya planificado. Para ser enfermeras, ellas estudian cuatro años en las aulas, realizan un año de rural y el resto de su vida están en constante aprendizaje junto a sus pacientes. La labor de la enfermera igual es tener un criterio, conocimiento, saber en qué condiciones viene la paciente, darle la atención al momento de calidez. ¿Por qué razón? Porque es la paciente que viene nerviosa y no sabe a dónde viene, qué le va a pasar. Ellas trabajan 160 horas al mes, divididas en tres arduas jornadas. Mañana, tarde, noche, es un horario rotativo, pero tienen libre el día, o sea, no libre, sino descanso, el día que sale velando y un libre más. Los recuerdos míos son de mi mamá haciendo turnos de 12 horas aquí en la maternidad, los turnos en la mañana, en la tarde, venía a la casa muy cansada, en la noche. Fue una época bastante difícil, creo, pero nunca nos dejó solos como madre, siempre estuvo muy pendiente. Durante los 65 años de vida de la maternidad, sin duda las historias de las enfermeras son muchas, desde quienes tienen más de 30 años ejerciendo esta profesión, hasta quienes empezaron hace poco a cumplir este sueño, como es el caso de Diana Cabrera, oriunda de Otavalo, quien lleva ya cuatro años en este servicio. El hecho de ser enfermera, para mí es una experiencia muy hermosa, ya que tú puedes brindar cuidado directo, ayudas a los pacientes sobre alguna enfermedad, alivia su dolor, das consejos. Pero así como Diana está empezando a ejercer esta profesión, también hay quienes durante varios años han estado a cargo de todo este grupo de profesionales. Trabajado por todos los servicios, pero lo que más me ha gustado es la neonatología. Llevo acá como 20 años aquí en el servicio y es una experiencia maravillosa, el cuidado a los recién nacidos. ¿Por qué quiso ser enfermera? Porque me gustaba servir, servir a los demás. No se tiene cifras exactas de cuántas enfermeras existen en el país, pero en esta institución hay 182 enfermeras, 200 auxiliares de enfermería y 176 auxiliares administrativas que están distribuidas en unos 15 servicios con diferentes especialidades. Éramos pocas enfermeras, muy pocas enfermeras. Éramos en la institución, empezamos con 25, en el tiempo que yo vine, con 25 enfermeras. Ahora somos 182 enfermeras. Cada 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Enfermera y en esta ocasión nosotros también nos unimos a este reconocimiento. Ser enfermera es la profesión, creo que es la profesión más sublime que Dios nos ha puesto aquí en la tierra para el cuidado a los pacientes. Yo valoro muchísimo el trabajo de la enfermera, es la persona que más cerca está al paciente, quien se lleva toda la carga de los mal genios, de la hospitalización, de las tristezas de nuestros pacientes. Yo les felicito mucho en su día. A mi madre, pues, en primer lugar, un abrazo muy, muy fuerte. Este año ya se jubila, la quiero mucho y me siento súper orgullosa porque ha logrado todo lo que ella ha querido alcanzar. ¡Feliz día a todas las enfermeras!